¡Vamos allá! ¡Es alucinante! ¡Aguanta, Mickey! ¿No va un poquito rápido? Este es Leonardo. Nuestro intrépido líder. ¡Iluminémoslo! Rafael es como un osito de peluche. Si los ositos de peluche fueran increíblemente violentos. Así hago yo las cosas. Donatelo es un genio de la tecnología. ¿Cómo va por ahí, Donnie? ¡Es de maravilla! Y yo soy Michelangelo. Soy una triple amenaza. Cerebro, fuerza y una personalidad deslumbrante. ¿Me qué? ¡Corre, corre, corre! Chicos, tengo una pista sobre lo que está pasando. Formaremos un ejército. ¡Perdoraos, chicos! Vuelve al estilo moicano. Muy bueno lo tuyo. ¡Váis graciosos, eh! ¡Nunchakus giganticus! Si quieres una paliza, estos tíos pegan más fuerte que nadie. ¡Esos chismes son alucinantes, eh! ¡Sí, alucinantes! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.